¡Suscríbete al canal! Tradicionales letras de cada estado, municipio, ciudad. Y aquí les vamos a mostrar lo que es la tehuana. Es el traje regional que utilizan aquí en el Itzu de Tehuantepec. Está hecho de metal. Me voy a acercar un poquito para que lo vean. Bueno, aquí les voy a mostrar lo que es la placa. La mujer ismeña, donado por la Fundación Cultural Tehuantepec, es mi linda tierra hace Sofía Villanueva Reyes, presidenta del pueblo de Santo Domingo, Tehuantepec. El escultor es Miguel Hernández Urbano, del 15 de octubre del 2008. Les voy a hacer un zoom para que vean cómo está detallada. Hasta los rasgos faciales. Todo esto que usan. Ay, espérame. Todo esto de collar se puede decir es de puro oro, el que utilizan las tehuanas. Buenos días. Aquí les presentamos a la estatua, se podría decir, de la mujer ismeña, de la mujer tehuana, del mismo aquí de Tehuantepec. Este está hecho en honor a la mujer ismeña, a la mujer tehuana. El traje típico consta del resplandor, que en la mujer tehuana es de color blanco. Representa el huipil bordado, con sus accesorios de oro que antaño utilizaban las mujeres. Representa también lo que es el traje regional. Su falda de terciopelo bordado a mano. Y sus prendas, accesorios que tiene la mujer ismeña, como se viste en las grandes fiestas, en honor al pueblo de Santo Domingo. Y eso es lo que representa a la mujer tehuana. Una mujer trabajadora, una mujer luchona. Y una mujer típica aquí del ismo de la tehuantepec. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.